Hola, buenas noches El saludo va para ustedes Desde San Martín del Estado Y La Cayopa, Oaxaca Saludos cordiales para ustedes Que están Viendonos a través de Youtube Nuestra página De la banda San Francisco Gracias por seguirnos Día a día Hoy en esta noche trabajando Trabajando para el Carnaval 2022 De San Martín del Estado Y La Cayopa, Oaxaca Que bonito ambiente tenemos En este hermoso lugar En esta bella comunidad De San Martín del Estado En Santa Paula Y en Gilmore En Puerto Bueneme Saludos cordiales para ustedes Hoy en este hermoso lugar Hoy en este hermoso lugar Saludos para los mayornomos Esta bonita fiesta de Carnaval Y aquí de San Martín de San Martín del Estado Oaxaca para ustedes Oaxaca para ustedes Oaxaca para ustedes Pero qué bonito es lo bonito Cómo disfruta la gente De esta bonita fiesta de carnaval Y de la música grabada San Francisco para ustedes En esta noche Para la familia Baldonado Saludos A toda la gente de Xilapayuapa, Oaxaca Saludos Paisanos también de San Martín del Estado Que nos miran allá En Estados Unidos de Norteamérica Saludos Hasta donde se encuentren Hasta donde nos estén viendo Allá en casita Saludos cordiales Enhorabuena Saludos y bendiciones Allá para ustedes En esta bonita noche De San Martín del Estado ¡Uy! 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 ¡Huy! 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 Y esto es con la banda San Francisco de Santa Rosa Castanajuato, Oaxaca ¡Huy! ¡Gracias! 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 Para toda la gente que nos sigue a través de nuestra página y nuestro canal de YouTube, ¡Gracias! 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 Saludos allá para la familia Rojas, la familia López, la familia Galicia, la familia Avenaño de Santa Rosa, Caslahuaca, la familia Bárcenas, la familia Ramón, la familia Ramos, de Santa Rosa, Caslahuaca, radicados allá en la Unión Americana. ¡Gracias! 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 Para la familia González, para la familia Solano, Santa Rosa, Caslahuaca. Para la familia Torralda, la familia Sánchez, en Santa Rosa, Catlahuaca, allá para el primo Cornelio Togalba, allá en San Quintín, en Baja California, allá para la familia Alonso. Chileneros de corazón, ¡ay no más! Para la familia Sixto, de Santa Rosa, Catlahuaca, para la familia Reyes, de Santa Rosa, Catlahuaca. ¡Pero qué sabor! ¡Pero qué sabor! Para el Grupo de Diablos, Tierra del Sol. ¡Pero qué sabor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que pasen muy buenas noches! Ha sido un video más para ustedes de esta noche Ojalá que les gusten los videos que el día de hoy les estamos grabando desde Samantin del Estado Saludos en este bonito carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!